Quiero compartir con ustedes, Rulo, Profe, Silvio y a los oyentes, a los integrantes de nuestro programa, que son ustedes los oyentes, un tuit de Tuni Coleman, que fue integrante de nuestra familia, de este grupo de trabajo. Tuni Coleman, que está muy informado, uno es periodista, primer nivel de la Argentina, primer nivel de la Argentina, sin duda alguna. Dice Tuni Coleman en su red social, en Twitter, varias prepagas, obras sociales y clínicas están alquilando hoteles para pacientes que no requieran respirador, incluso pisos con oxígeno. O sea, ¿cuál es la secuencia? Para que entendamos que todos tenemos un relato en este sentido. ¿Cuál es la secuencia? Tenés el virus, se te manifiesta clínicamente, o tuviste un contacto estrecho y te haces un examen. Te haces un examen, te da negativo, te quedas tranquilo, o podés ser un no detectable, o te da positivo, no tenés síntomas o tenés síntomas leves, te vas a tu casa, te aislás y ves el curso de la enfermedad. Después tenés algún tipo de manifestación. ¿Cuál es el punto de quiebre? Bueno, si tenés fiebre, perdido de olfato, bueno, lo que ya conocen todos. Pero, ¿cuál es el punto de quiebre? Tener dificultades para respirar. Cuando tenés dificultades para respirar, ya ahí, para decir una manera, el partido cambia. Ya es un partido diferente. Ya necesitas algún tipo de asistencia. Necesitas, como mínimo, ser controlado. ¿No? Como mínimo ser controlado. Y ahí cuando requieren algunos casos de internación. Y la internación es lo que se llama popularmente con un auxilio de oxígeno, con la bigotera. Estoy contando cosas que todos escuchamos un relato en este sentido. Sí. ¿No? Por ejemplo, la bigotera. Necesitamos la bigotera. Entonces, si te pones la bigotera es, te quedas con el auto, bajan tus amigos a empujar y tenés el oxígeno que te falta, ¿no? Vas mejorando la saturación de oxígeno y demás. Muchos van a bigotera y después cursan la enfermedad, se recuperan y por suerte se van a la casa. Ese es el final más feliz. Tengo muchos amigos que han pasado por eso. Con un, entre comillas, un cagazo bárbaro en el medio. Un cagazo bárbaro. Obvio. Básicamente, ¿por qué? Primero es una situación que no es cómoda. Viste, estar hospitalizado, en la bigotera, casi que no te viene a visitar nadie. Mejor dicho, no te puede ir a visitar. No puede nadie. No puede nadie visitar. Vienen, te dejan la comida. Viene un astronauta, te deja la comida y se va. Conmigo un astronauta, ¿cómo está vestido? Sí, sí, sí. Si el partido se pica ahí, ya vas al respirador. Sí, tremendo. Si el partido se pica ahí, ya vas al respirador. Respirador es otra cosa. Te tienen que sedar y te entuban. Y ahí, te anés una respiración mecánica. Y ahí ya es otro partido. Final incierto. Moneda en el aire. Ahí es la moneda en el aire. Ahí cuando entras al respirador es moneda en el aire. ¿Y si no hay respirador? Claro. Bueno, fíjate lo que cuenta tú Nicolma. Está bien informado y es un tipo, lo conocemos, a tú ni laburando, digamos. Sí, sí, sí. Varias prepagas, obras sociales y clínicas están alquilando hoteles para pacientes que no requieran respirador. Incluso pisos con oxígeno. O sea, hoteles donde no estén los respiradores, pero sí estén los pisos con oxígeno. Las camas. Las camas con oxígeno. No sé de aparatología médica. Infiero que si lo están tratando de hacer es porque se puede hacer. Sí, sí. Se podrá trasladar o tener equipo para trasladar. Es el tema. Paso previo. ¿Qué es el paso? Exactamente. Es el estadio previo. Sí. El estadio previo. Que es lo que en un escenario no he deseado. No, no. Así que esta es la situación que se está... Y encima la doctora nos informa que el 70% de los estudios de lo que es la cepa inglesa. Inglesa y Manaos. Y Manaos. Y Manaos. Inglesa y Manaos. Cinco minutos para las 11 de la mañana. Estamos aquí. Estoy siempre. Soy. Vamos a saludar a Eduardo... Aníbal Fabregat. Eduardo, querido, ¿cómo estás? Buenos días, compañeros. ¿Cómo están? ¿Cómo anda, maestro? ¿Qué se cuenta? Hola, Edu. Bien. Todo en orden. Estaba acá, bueno, complementando un poco las informaciones de esta mañana, que son más preocupantes que las de ayer y quizá menos que mañana, se acaba de anunciar, se acaba de conocer que todos los medios públicos, todos los periodistas, conductores, animadores, todos los que están involucrados en el trabajo de los medios públicos, van a aparecer en pantalla con barbijo. De hecho, ya lo están haciendo. Me parece perfecto. No es suficiente. Me parece perfecto. Firmo. Me parece bárbaro. Bárbaro por los comunicadores. Bárbaro por los periodistas. Las periodistas que están comprometidas. Pero insuficiente. Como política pública, absolutamente insuficiente. Pues ya está. La campaña del barbijo es un año, no fue. Ya sabemos que tenemos que usar barbijo. Está bárbaro que se refuerza y todo. El problema ahora no es el uso de barbijo. Discúlpeme que lo digo con la mano en el corazón. Me encanta el compromiso de los periodistas. Y es un medio público. Supongo que debe ser una decisión del Estado. Todo. Absolutamente insuficiente. Insuficiente para el problema que tenemos. Claramente no te va a resolver la situación actual. Quizá, sí, yo estoy de acuerdo con vos, Dani, que esta es una decisión que se tendría que haber tomado en los medios como otra forma de concientización, ¿no? La televisión con la penetración que tiene. Decisiones políticas. Decisiones políticas. Que el presidente de la nación lo siente a su amigo Rodríguez Larreta y esté en la altura del partido que se está jugando. Entonces, ¿viste? Y que la oposición, si está a favor de la muerte, que asuma esa posición. ¿Entendés? Y que pague el costo político de estar a favor de la muerte. Bueno, hoy tuvimos otro ejemplo de eso con todo lo que está sucediendo alrededor de las vacunas chinas, ¿no? Esta confusión que se busca producir con respecto a la vacuna que está en Argentina, que no es la misma que se aplicó en Chile, ¿no? Y por esto es que, bueno, ves las campañas de Patricia Bullrich como presidenta del PRO, ¿no? Buscando aportar a esa confusión. Primero protestando porque las vacunas no venían. Ahora diciendo que las vacunas chinas no tienen efectividad. Esas cosas realmente, y son el espacio político de Rodríguez Larreta, como vos bien decís, que se viene no queriendo aplicar restricciones fuertes en una ciudad. Y que terminen con ese jueguito del policía bueno al policía malo, ¿eh? Que Larreta es el policía bueno y Bullrich es el policía malo. Esa comedia, yo no me la creo más. Entonces, que el gobierno termine. Y que defina Rodríguez Larreta de qué lado está. O sea, pues no puede ser que nosotros estamos tratando de cuidarnos, lleno de angustia, todo, porque la verdad que estamos en una bola de angustia, con el año encima, la pandemia, la crisis, la recesión, el precio de los alimentos, y Patricia Bullrich convocando a marchas a Plaza de Mayo, ¿viste? Con una terraplanista. No, no es así. O sea, tiene que haber, con todo respeto, tiene que haber un límite para todo. O sea, si el límite es que colapse el sistema sanitario y que la Argentina entre en una crisis social inaudita, porque además de la pandemia, nosotros estamos quebrados. Porque la situación de Argentina es peor que cualquier otro país del mundo. Estamos quebrados. Y si colapse el sistema, ¿quién va a la culpar? Al gobierno. Obviamente. Al gobierno. Al gobierno. Al gobierno. Esa cuenta la va a pagar Alberto Fernández. Obvio. Y la va a pagar todo Alberto Fernández, además. No le van a hacer descuento. Y por haber escuchado a vos, va a ser una culpa real. Por eso. Entonces, Alberto Fernández que asuma la responsabilidad que tiene que asumir y que deje con esta doctrina de un millón de amigos. Así no se va con un millón de amigos. O sea, no, no, a ver, no, no, no. Además, Alberto, con todo respeto, no te elegimos presidente para que te hagas amigo de lo demás. Te elegimos presidente para que tome decisiones en función de las mayorías de los argentinos y en función, entre otras cosas, de los que te votamos para que seas presidente. Esos son los intereses que tenés que defender. Esos son los intereses que... Y tomá la decisión que tengas que tomar y pagá el costo que tengas que pagar. ¿Entendés? Basta de mi amigo Horacio. Basta. A ver, Horacio no es tu amigo. No es amigo. No es amigo tuyo, Horacio. ¿Cómo querés darte cuenta? Todos nos dimos cuenta que no es tu amigo. O la mayoría nos dimos cuenta que no es tu amigo. Date cuenta que Horacio no es tu amigo. Mi amigo Horacio, mi amigo Horacio. No, no es tu amigo. ¿Entendés? Porque si no te acompañaría en esta. Bueno, ¿de qué vamos a estar hablando? Porque hay un comportamiento, hoy lo van a decir seguramente los psicólogos convocados a la Casa Rosada, que va más allá de la conciencia en relación al coronavirus. Y hay estudios que están demostrando que las personas, a una conciencia del riesgo que asumen, se comportan de manera negligente frente al coronavirus. A una conciencia del riesgo que asumen, ¿eh? No es que lo hacen por desprecio o por ninguniares con nervioses. Sé que estoy tomando un riesgo, conscientemente, pero no puedo evitar hacerlo. Y hay ya estudios que están describiendo un nuevo comportamiento social en este sentido. Que un poco dicen lo que se vio en el shopping el fin de semana. No sé si vieron las imágenes, ¿viste, Dani, Rulo? No, no sé. Bueno, se vieron las imágenes de un shopping Sierra Falabella, un local de Falabella en Unicenter. Sí. Multitud, pero multitud, ¿eh? De personas, ¿viste las imágenes de Brasil cuando abría en un shopping que había gente apiñada? Para ir a comprar las ofertas. Para ir a comprar las ofertas. Sí, pero todo eso después era el patio de comida lleno de gente, obviamente sin barbijo, estás en un patio de comida, ven las imágenes, es muy impresionante, y fue de este fin de semana. De este fin de semana. Con lo cual, ¿qué dijo Daniel Goyán en la provincia de Buenos Aires? Así es muy difícil. O sea, todo el mundo está anunciando avisar. Pero Daniel Goyán es ministro, ¿no? Bueno, está anunciando. Ah, pero está bien, o es comentarista radial. Y bueno, lo que pasa es que él tiene... Mirá que yo soy fan de Goyán, eso tiene un postre de gozar en mi casa. No, 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 tienes razón. Pero no hay respuesta. Y no, él no puede tomar decisiones por encima de lo que toma. No hay respuesta. No hay respuesta. Es una reflexión sobre lo que está pasando, tampoco. Bueno, está bien, pero es lo mismo que Kicillof. Kicillof dice, viene un tsunami, viene un tsunami, eso es el gobernador, hace lo que tiene que hacer. Esa es la discusión. Hace lo que tiene que hacer. Viene un tsunami y habilitate Semana Santa. Pero él no puede... Entonces, o viene un tsunami y va a habilitar Semana Santa. Sí, es la verdad. Es la verdad. Pongámonos de acuerdo, Kicillof. Es la verdad. Pongámonos de acuerdo. Sí, Semana Santa. Se la funcionó mal, ¿eh? La comunicación chupá media de los oficialistas. Funcionó mal, ¿eh? Te lo digo yo porque yo estuve ahí, ¿eh? Yo estuve ahí. Funcionó mal. Ya. Si Kicillof dice que viene un tsunami, no habilité Semana Santa. Si Goyán, que a mí me parece una revelación positiva, Goyán. Estoy fan de Goyán, me parece un tipo bárbaro. Goyán y Kreplak, mi delantera, ¿eh? Olvidaste. Son un sujo con dos delanteros. Goyán y Kreplak. Dicho sea paso. Si dice que dijo, así es difícil. Así es difícil, bueno, Goyán. Bueno, llamá a Berni y decí, clausuren el unicente. ¿Está bien? ¿Y el costo político? Bueno. Ah, bueno, pero estás ahí para patear menales. No estás ahí para ser laterales. Yo soy el ministro de salud en una pandemia. Paga el costo político. Yo estoy de acuerdo. Pero no hay un acuerdo absoluto en el frente de todos sobre cómo actuar en estos casos, ¿eh? Está bien. Porque hay dirigentes que están pensando que este es un año electoral. Bueno, lo único que te digo, Brasil, 353.000 muertes de lo que empieza la pandemia. Los menores de 40 años, te doy la noticia, son los pacientes más graves por COVID en Brasil. En este momento. Hay más internados menores de 40 que por encima. Y acá estamos viviendo lo que se está viviendo, ¿no? Que todos tenemos balas que pican cerca. Eso está tremendo. El número de personas de 39 años o menos ingresadas en unidades de cuidados intensivos por COVID aumentó considerablemente en marzo hasta más de 11.000. El 52.2% del total es según información pública de los estados brasileños que se llama el proyecto Unidad de Cuidados Intensivos. Por eso el miedo de que la violencia sea prevalente. A ver, Brasil, esto es para entender de lo que estamos hablando. Sí. Brasil está esperando para este mes, para el mes en curso, en abril, está esperando 100.000 muertos. 100.000 muertos en el mes. Este mes. 100.000 muertos este mes en Brasil. Y lo que se debate hoy en Brasil, estuve escuchando un podcast que se llama Foro de Treziña, de la revista Piaui, que se edita, se publica todos los viernes. El debate ahora es, el debate ahora en Brasil, el debate ahora en Brasil es, ¿qué va a pasar con mayo? O sea, como bien vos decías, explicaba más temprano, o sea, las medidas que no se toman hoy se pagan dentro de 15 días, dentro de 20 días. Si nosotros cerramos hoy, dentro de 15, 20 días vamos a tener el resultado positivo, ¿sí? Se supone. Sí, sí, debería pasar eso. A ver, acá no, acá no, está claro que acá no hay ninguna magia. Acá hay dos medidas, o distanciamiento y cuidado preventivo y vacuna. Las dos cosas, ¿eh? En Gran Bretaña, en Gran Bretaña están haciendo las dos cosas. No hay tres, no hay tres. En Israel hicieron las dos cosas, en Gran Bretaña están haciendo las dos cosas. Sí, en, 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 sí, Israel es un país chiquito. Chiquito, aparte. Pero hicieron las dos cosas, cerraron, cerraron todo y vacunaron rápido. Sí, vacunaron, pero es un país, no, nueve millones de habitantes. Chiquito. Chiquito, y, 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 en el caso de Inglaterra, vacunaron cerrado. Es el segundo país. Vacunaron cerrado, con un detalle no menor. Que está vacunando todavía. Sí, vacunaron cerrado. Chile vacunó, abierto. Es un detalle no menor. Chile no, ahora está cerrado, ¿eh? Bien. Vamos a saludar ahora al gobernador de, de la provincia Tierra del Fuego. A Gustavo Melecha. Gustavo, muy buenos días. Dani, eh, hay hoy una reunión en Casa de Gobierno, eh, convocada por Santiago Cafiero, eh, retomo el tema del coronavirus, en, eh, porque se sostiene la presencialidad. Sí. Esta mañana amanecimos con un comunicado de UTE Cetera de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los gremios más importantes de la ciudad, eh, de docentes de la ciudad, pidiendo la suspensión de la presencialidad escolar. Sí. Ya no es un gremio como ADEMIS, que es minoritario, digamos, importante, ruidoso, pero minoritario, sino ya uno de los gremios importantes de la ciudad. Hay otro gremio que están pidiendo lo mismo. Por eso. No se completó la vacunación de los docentes, pero no es eso lo que plantea UTE. Lo que plantea UTE es que la circulación del virus está no tanto en las aulas, donde se pueden cumplir las burbujas, sino en el traslado de las personas a las aulas, tanto de los docentes como de los alumnos. Es decir, el uso del transporte público, lo que sabemos del primer día. Los chicos, chicas, no pueden ir de otra manera. Los docentes no se mueven al trabajo de otra manera que no sea el transporte público, salvo aquellos que tienen la posibilidad de tener un auto, digamos, pero no todo el mundo tiene. Sí, estamos hablando de una gran ciudad, donde en muchos casos ni siquiera los chicos son de proximidad del colegio. Acá es importante distinguir lo que vos decís, Rulo. Estamos hablando del AMBA siempre. La preocupación es el AMBA. ¿Por qué? Y porque el AMBA, primero, hay una... ...del resto del territorio, lo cual es virtualmente imposible, porque el diseño, por ejemplo, logístico de alimentos en la Argentina hace una locura, que es que los alimentos tengan que venir a Buenos Aires para de Buenos Aires ir al interior, es un disparate, pero desde el punto de vista logístico es un disparate, pero es así. Absolutamente, sí. O sea, los alimentos vienen a Buenos Aires para ir de Buenos Aires al interior. Bueno, ya estás obligado a que ese tránsito circule, porque si no, no hay alimento, digamos, es un problema de abastecimiento. Entonces eso no funciona. Esa barrera, aparte los gobernadores no quieren saber nada con cortar los límites provinciales, no quieren, no quieren, no quieren. Hay economías que están muy vinculadas, Santa Fe y Córdoba, no quieren. Tampoco intraprovincial, no quieren cortar la circulación entre los pueblos, las provincias y demás. Entonces, hoy se va a hablar de la presencialidad de las escuelas como una medida drástica. Ahora, ¿qué pasa si se corta la presencialidad por un periodo de tiempo? Se habla de 15 a 30 días. Volverá a la escuela por Zoom. Bueno, eso viene asociado, por eso yo decía, van a llamarlo mucho a Guzmán, a decisiones económicas. Si vos cortás la presencialidad escolar, ¿qué pasó en marzo cuando la primera medida fue el corte de la presencialidad escolar? Derramó luego una serie de decisiones económicas. O sea, tenés que pagar a aquellas personas que tienen que quedarse haciendo la tarea de cuidado y no pueden ir a trabajar. O le pagás a la empresa, porque esa persona no va a producir, o le pagás a la persona, se cuenta propista. O sea, hay una tarea de cuidado que se suma a la tarea laboral y no todo el mundo puede compatibilizar las dos cosas. No todo el mundo puede hacer la tarea de cuidado de los chicos que se quedan en la escuela, que son las mujeres además, y la tarea laboral. Hay algunas personas que lo pueden hacer, no todas, no todas las actividades. Pero aparte las actividades que más se resentirían, esto es lo que más preocupa al equipo de Culfa sobre todo. Las actividades que más se resienten por tener que realizar tareas de cuidado si se corta la presencialidad son las actividades de mano de obra intensiva. Industria, construcción y en menor medida comercio. Industria, pero sobre todo industria. Muchas mujeres que trabajan en ámbitos industriales críticos, por ejemplo, industria alimenticia, hay empresas dentro de la alimenticia que tienen hasta plantilla del 80% de mujeres. O sea, hay muchas mujeres que trabajan en esto de la alimenticia que, por cuestiones culturales, son las que se cargan sobre el hombro la tarea de cuidado cuando los piden a ir a la escuela. Bueno, tiene que venir atada a la disposición de que esas personas tienen la cobertura legal y que no van a ser despedidas, no van a tener riesgo laboral por no ir a laburar porque van a ser cuidando a los pibes. Añadido a eso, estamos hablando solo del sector formal, que tendría esa cobertura. Después hay un montón de personas del sector no formal, que es casi la mitad de la población económicamente activa, que no tendría cobertura legal ni económica del Estado para realizar la tarea de cuidado. Para decirlo de otro modo, la persona que se gana el mango día a día, se avaró mujer, pero particularmente mujeres, no tiene hoy prevista ninguna cobertura si no sale a ganarse el mango para cuidar a los pibes que no van a la escuela. Esa es la situación que está hoy. Que aparte, Adrián, no se corta ahí, es decir, por más que le cubras a la persona, es decir, bueno, no te pueden rajar, te tienen que respetar el sueldo, el problema está también del lado de la producción. Claro, tenés el problema de la producción. Un 50 o un 80% de ausentismo. Que está en la base de la presión para que no haya interrupción. Sí, sí, por eso. Para que haya... Porque nosotros hablamos de teletrabajo. Conozco esa voz, conozco esa... Claro, muchos patrones que te dicen, che, estoy pagando plantillas del 100 cuando tengo el 60. No, es que este tipo de actividad como la que vos señalaste, que tiene... Industriamente, sí. Este... Si tenés un 50 o 60% de ausentismo, no podés producir lo mismo. Exactamente. Bueno, ni hablar construcción. Bueno, obvio. Ni hablar construcción. Eso es lo que está hoy en la conclusión, Daniel. Bueno, en costumbre, textil también pasa. Y textil también, es verdad. Bueno, en un tuit... Anoche no pude evitar recordar a Néstor durante unas vacaciones en Pinamar, atornillado frente al televisor todos los mediodías para seguir el programa de Mauro, que abordaba un caso muy famoso. Adiós, Mauro Viale, trabajador incansable de los medios en Argentina. Cristina Elizabeth Fernández de Kerner en la red social Twitter.